¿Dónde están los mosquitos durante el invierno? Criaturas pequeñas de inocente aspecto. Se sabe que arruinan incluso la más bella noche de verano. ¿Quién podría imaginar la diferencia entre su pequeño tamaño y el gran impacto que causan en nuestro mundo? Estas pequeñas criaturas, que se alimentan de sangre, ciertamente significan mucho en el balance ecológico. Nuestra pregunta en este punto es, si hay tantos mosquitos en verano, ¿dónde están durante el invierno? En las noches de verano cuando no pudiste disfrutar de tu cena de jardín, o en las noches en las que no pudiste dormir por miedo a las picaduras de mosquito, ¿cuáles de estas te hacen más difícil tener mosquitos volando alrededor? Conozcamos a estas pequeñas criaturas primero. El cuerpo del mosquito se compone de cabeza, pecho y vientre. Tienen antenas en ambos lados de la cabeza, con las cuales deciden la sangre de quién quieren chupar. Sobre las partes del pecho hay un par de alas y tres pares de patas. Sus vientres están designados a almacenar una enorme cantidad de sangre, la cual chupan con la ayuda de las agujas en la zona de la boca. Los mosquitos, que pueden volar a la velocidad de dos kilómetros a la hora, también ayudan a transportar el polen a las flores, igual que las abejas. Además, son uno de los animales más peligrosos del mundo. Una mordedura de mosquito causa el virus del Nilo del Este, la fiebre del dengue y que la malaria se extienda. Los mosquitos son la causa más común de estas enfermedades en los meses de verano. Ahora que sabemos más sobre los mosquitos, volvamos a nuestra pregunta principal. ¿Dónde están en invierno? Continuemos con la relación macho-hembra. Como ya podrías saber, el chupado de sangre solo lo hace la mosquito-hembra. Esto podría ser la regla consistente para cualquier ser vivo del mundo. Y como los humanos nos reconocemos unos a otros por la voz, los mosquitos machos reconocen a sus hembras por el sonido del batir de sus alas. Pero ten cuidado. Este pequeño, pero peligroso animal del que estamos hablando, tiene la habilidad de poner de 200 a 300 huevos de una vez. Entonces, ¿cuándo comienza el mosquito-hembra, que tiene que chupar la sangre para poner huevos, a coquetear con el mosquito macho? Esto es lo que lleva un poquito más de tiempo. Esto se debe a que el mosquito macho se desarrolla primero en la edad adulta, lo que impide que el mosquito-hembra oiga la llamada femenina que ya ha comenzado. El mosquito-macho, que ha llegado a la edad adulta, ahora puede, gracias a Johnston, su órgano sensorial, escuchar las llamadas del mosquito-hembra y comienza a seguirlos. El emparejamiento puede tener lugar en el aire al volar y conduce seguramente, pero por desgracia, a la muerte del mosquito macho. Después de este triste día, el mosquito-hembra mantiene el esperma de su pareja dentro durante semanas. Para que sus óvulos se desarrollen, debe chupar sangre a intervalos regulares. Mientras tanto, trata de mantenerse alejada de peces, lagartos, pájaros, murciélagos y ranas, que tratan de atraparla. Pero, ¿podría ser posible? Estos animales están allí donde está el clima caliente y la humedad. A propósito, si deseas seguirnos para obtener información más útil, pulse el botón de suscripción y no se olvide dar me gusta a este vídeo. Los mosquitos agitan sus alas 500 veces por segundo y vuelan un total de 250 kilómetros en sus vidas. Todos podemos imaginar que viajan la mayor parte del camino en verano. Estas pequeñas criaturas, que nos recuerdan a sí mismas todos los días en verano en varias ocasiones, prefieren permanecer en humedales, canales, suelos húmedos y estanques. Necesitan mucha agua para sobrevivir, pero, ¿dónde están estas lindas criaturas que no conocemos en verano? ¿Qué hacen en invierno? La temperatura más favorable para los mosquitos está entre 25-30 grados Celsius. A partir de 15 grados centígrados, su metabolismo se ralentiza. Los mosquitos, que son muy sensibles al calor, desaparecen gradualmente con el ligero enfriamiento del clima. Mientras nos hacen creer que su generación está llegando a su fin, en realidad viven como larvas y huevos. Entonces, ¿por qué no vemos huevos aunque sean diminutos? ¿Por qué estos animales inteligentes esconden sus huevos en lugares adecuados o bajo tierra? Los rincones cálidos de nuestras casas también son perfectos para huevos y larvas. Los mosquitos, que a veces aparecen en invierno, también son criaturas que piensan que el verano atraviesa el calor de la casa y se acercan lentamente al final de sus vidas. Cuando el clima se vuelve más cálido, las larvas y los huevos, que están ocultos en lugares cálidos y calientes durante todo el invierno, comienzan a moverse. Y recuerda, las pequeñas criaturas que vemos ahora son los pequeños mosquitos que chuparon nuestra sangre el año pasado.